Con la finalidad de asistir durante la Semana Santa 2021, la Defensa Civil de la Provincia Espaillat dispondrá de un total de 270 miembros para una Semana Santa más segura. Vamos a tener unos 266 miembros a nivel de la provincia, donde vamos a tener ahora una Semana Santa más segura que quizás que las otras, por la cantidad de miembros que vamos a tirar a la calle a trabajar en dicho operativo. Todas las ambulancias del sistema 911 estarán disponibles, 20 balnearios clausurados y más de 30 zonas vulnerables forman parte de la logística para evitar accidentes en Semana Santa en Espaillat. Ayer tuvimos una reunión con todos los directores a nivel de la provincia, donde se le entregó la logística para dicho operativo a la parte alta de nuestra provincia, como el Gaparinande, Jogarriba, Veragua, Villa Magante y Jamamo del Norte. Tenemos 20 balnearios hábiles entre playa y charco. También tenemos lo que tenemos clausurados son, tenemos clausurados la playa Gen, playa La Cana, playa El Malecón, playa Ori. Aquí en el chorro tenemos el charco de la muerte, en ese mismo sitio tenemos el charco de la piedra, en el chorro y el río playa La Desembocadura. En Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, resumen Cibao.